Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Le deseo una agradable visita. Ibrahim Celikol y Miremutlu, uno de los jugadores más queridos de Turquía, a menudo presentan a Ali, su relación que ha durado muchos años y su hijo en común. Sin embargo, la noticia de una reciente ruptura sorprendió al mundo sensacionalista. Se ha afirmado que la razón de la deconstrucción de la relación de Miremutlu con su nuevo amante Emra Erdogan se debió al hecho de que Mutlu a menudo se juntaba con su exesposa Ibrahim Celikol. Mutlu y Celikol, a pesar de su divorcio, tenían una actitud muy armoniosa sobre pasar tiempo juntos por sus hijos llamados Ali. Sin embargo, este arreglo relacional de Mutlu no fue bien recibido por su nuevo amante Emra Erdogan. Las frecuentes reuniones de Mutlu con su exesposa hicieron que Erdogan se sintiera incómodo y hubo problemas en su relación. Se afirmó que Emra Erdogan no podía manejar esta estrecha relación con la exesposa de Mutlu y constantemente se sentía en segundo lugar. Esta situación sacudió los cimientos de su relación, lo que eventualmente llevó a la separación. Según los rumores que circulan en la prensa sensacionalista, el deseo de Mutlu de reunirse con Ibrahim Celikol por su hijo Ali hizo que Erdogan no consiguiera el lugar que quería en la vida de Mutlu y la relación terminó en. Sin embargo, aunque ninguna de las partes ha hecho una declaración oficial sobre el tema, no es posible acceder a información clara sobre los detalles. Ibrahim Celikol y Mire Mutlu continúan pasando tiempo juntos por Ali a pesar de su divorcio, mientras guardan silencio sobre la nueva relación de Mutlu. Este incidente ha revelado una vez más cómo la vida privada de las celebridades es monitoreada de cerca por el público. También sirvió como un ejemplo importante de cómo la dinámica de la relación con los escónyuges en una relación puede afectar las nuevas relaciones. Aunque aún no se ha recibido una explicación oficial de las partes, parece que las razones detrás de esta separación continuarán siendo comentadas en el mundo sensacionalista durante mucho tiempo. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.